La verdad que este anhelo que supimos concebir, que trabajamos, inclusive desde antes de iniciar la gestión, hoy se hace realidad. Quiero agradecer especialmente la presencia de Gaby, de nuestra vicepresidenta de la Nación, por venir a todo lugar. Todo comienza en los barrios, y hoy estamos en más de 200 barrios llevando delante obras. Nuestro norte siempre ha sido la salud y la educación. Córdoba todos los días trabaja para seguir transformándose en esa capital social. Sigamos adelante, trabajando juntos, que no tengan duda, que con acciones como esta, lo vamos a lograr, con más progreso y con más inclusión para todos los pernodeses y desde aquí, para todos los argentinos y los habitantes de este suelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.